¡Y es! ¡De nuevo! ¡Con el Grimo Único! ¡Cuchillos! ¡Vamos! ¡Rompale, rompale, rompale, rompale! ¿Ganas? Yo conocí a una chica, muy linda de verdad Y la invité a pasear, ella no se negó Y le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo quiero saber, ella me dijo así Mi nombre es... ¡O! ¡E! ¡A! 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 Ella se fue a su casa Y sin saberlo yo Yo me sentí feliz Y luego la vi venir A mi cuarto se acercó Y despacio se arrimó Y la puerta tocó Ella me dijo así Mi nombre es... ¡O! ¡E! ¡A! 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 A repetir, gloria, lo voy a repetir, gloria Y ya lo sabes, gloria, vamos a repetir, gloria Lo voy a repetir, gloria